La pregunta importante aquí es, ¿por qué utilizar la protección con fusibles? Aquí vamos a ver esto, dice, la mayoría de los ingenieros eléctricos y de la población en general está consciente de la existencia del fusible y la impresión que se tiene es que es un dispositivo simple en todos sus aspectos. Aunque es cierto que su construcción no es compleja, los fusibles deben ser diseñados y fabricados con gran cuidado para asegurar que en circunstancias dadas actúe de manera exacta y completamente predecible. Los fusibles han sido producidos por más de 100 años, que era lo que les mencionaba al principio, y hay gran número de ellos que son ampliamente utilizados en el mundo. Ellos desarrollan la vital característica de proteger los equipos y redes eléctricas y aseguran que los efectos de las fallas que ocurren de manera inevitable sean limitados y que la continuidad del servicio de energía a los usuarios sea mantenida. Debido al gran desarrollo de la tecnología, las corrientes de cortocircuito disponibles son más grandes en los sistemas de potencia modernos, lo que ha hecho que la industria eléctrica haya sido forzada a desarrollar mejores medios de protección contra los costosos daños. Esto también ha motivado el desarrollo de análisis exactos de cortocircuito, también conocidos como los estudios de cortocircuito, y ha originado la necesidad de rangos de operación de fusibles más rápidos. La economía también entra en escena, ya que combinar una alta capacidad de interrupción con rápida operación es costoso. Por eso, diseñadores e ingenieros eléctricos hoy en día deben estar familiarizados con las características del fusible para que provea el grado de protección que se necesita al punto de aplicación. La NOM tiene la definición de fusible, veamos, es un dispositivo de protección contra sobrecorriente con una parte que se funde cuando se calienta por el paso de una sobrecorriente que circula a través de ella e interrumpe el paso de la corriente. Nota, el fusible comprende todas las partes que forman una unidad capaz de efectuar las funciones descritas y puede ser o no el dispositivo completo requerido para conectarlo a un circuito eléctrico. Pues aquí tienen unos elementos que reaccionan a las altas temperaturas provocadas por estas sobrecorrientes. Hay que recordar que lo que nosotros debemos de evitar en nuestra instalación eléctrica son los daños ocasionados por las sobrecorrientes. Ya expliqué que la sobrecarga produce una sobrecorriente pero en este momento estamos hablando de la sobrecorriente producida por el cortocircuito y la falla tierra que como lo mencioné a diferencia de la sobrecorriente por la sobrecarga esta sobrecorriente por cortocircuito y falla tierra estoy hablando de corrientes excesivamente grandes que ocurren en un tiempo muy corto en comparación con la sobrecorriente de una sobrecarga. Entonces, aquí es muy importante contar con dispositivos confiables y a primera instancia los fusibles ofrecen un grado de protección que es aceptable. Entonces, esta corriente excesiva produce una alta temperatura que esta alta temperatura es la que va a accionar a este elemento que reacciona a las altas temperaturas y se funde. Cuando este elemento se funde lo que va a provocar es que se abra el circuito es decir, que se quede sin energía ese circuito. Entonces, lo que nosotros queremos que se realiza en el caso de una sobrecorriente por el efecto de un cortocircuito o una falla tierra es de que se quede sin energía de que ese circuito donde se presenta la falla. O sea, el propósito o el objetivo aquí es aislar esta falla. Entonces, ¿cómo vamos a aislar esta falla? Es cortando la energía y para ello los fusibles a primera instancia son, en este caso, el recurso óptimo para realizarlo. Esto es para, estoy hablando de parafines inclusive industriales. Como les comenté, vamos a hacer un versus ventajas con trasventajas. Antes de que les hable un poco de las ventajas quiero sí puntualizar que cuando estamos hablando de plantas industriales en los cuales, por ejemplo, tenemos sistemas de producción que vaya, es cierto que debemos de vigilar y procurar ese grado de protección pero a veces estamos hablando de que vaya, es muy cotidiano que nos encontremos con fenómenos de cortocircuito y es también una solución tener a la mano los fusibles para hacer los reemplazos en el momento. Entonces, una estrategia en las grandes plantas industriales es que la protección contra cortocircuito y falla tierra de los grandes motores o de motores de mediana capacidad sea el uso de fusibles porque los fusibles como ahorita lo voy a mencionar con las ventajas son elementos que al, en este caso, accionarse en este caso, cuando se funden el elemento interno del fusible se tienen que reemplazar entonces, inclusive hacemos, ahorita lo vamos a ver con las ventajas de ventajas hay un versus y la economía el fusible tiene esa parte que son más económicos que los interruptos automáticos entonces, a lo que voy es de que una buena estrategia es, por ejemplo en grandes industrias utilizar los fusibles o sea, seguir los utilizando con confianza pero, por ejemplo cuando estamos hablando de la operación de la instalación eléctrica de un hospital o a lo mejor de un gran edificio de oficinas o a lo mejor de un centro comercial ahí yo optaría por el uso de los interruptos automáticos eso lo voy a explicar cuando veamos la parte de por qué se utilizan los interruptos automáticos ok las ventajas como lo mencioné son seguros los fusibles modernos tienen una alta capacidad de interrupción y pueden operar con altas corrientes sin ruptura ok segundo son utilizados adecuadamente previenen apagones solamente el fusible más cercano a la falla se abre esto es muy importante sin que los fusibles anteriores resulten afectados o sea garantizan coordinación selectiva esto es muy importante porque al garantizarse coordinación selectiva imagínense ustedes un centro de control de motores que tiene por ejemplo 10 circuitos individuales y cada circuito suministra energía a un motor que está a cargo de una banda de producción entonces por ejemplo en caso de una falla eléctrica en cualquiera de los motores con el uso de los fusibles y garantizando esta coordinación selectiva se cortaría la energía nada más en un circuito sin que afecte a los demás motores es decir nosotros no queremos que se accione el intento principal o sea no queremos no queremos que se corte la energía de todo el tablero de todo el centro de control de motores nada más queremos que se corte la energía en el circuito donde está la falla esto es en este caso la parte que nos maneja esta ventaja que también tienen esa ventaja los automáticos siempre y cuando se haga una buena coordinación de protecciones ok y se hagan los ajustes adecuados los fusibles garantizan una protección óptima de componentes manteniendo las corrientes de falla a un valor bajo los fusibles limitadores de corriente ok el cuarto no requiere mantenimiento ajustes o pruebas como los interruptores o sea prácticamente es reemplazar un fusible de las mismas características y no requiere en este caso alguna prueba o un ajuste que se tenga que hacer en un interruptor automático entonces rápidamente tenemos nosotros que cambiar un fusible revisar que sean las mismas características y órale inmediatamente tal como nos llegó se hace el cambio sin nada más ok el costo esa es digamos la parte que la ventaja primordial en protección contra altas corrientes de cortocircuito y bajo las mismas características de diseño un equipo fusible tiene un costo más bajo que los interruptores entonces es por eso que como lo comenté en grandes fábricas en grandes plantas industriales siguen utilizándose los fusibles para la protección de motores hay que recordar que inclusive existen motores que operan en niveles de tensión de media tensión inclusive algunos tan grandes tan grandes que pueden operar a tensiones muy elevadas las desventajas en caso de una falla dentro de los valores permisibles el interruptor se necesita solamente restablecer y el fusible necesita cambio entonces cuando se acciona y se corta la energía porque se funde el elemento del fusible se tiene que reemplazar ese podría considerarse una ventaja entre comillas una desventaja entre comillas porque aquí si se tiene que tener una estrategia de mantenimiento para que se tenga en stock en este caso en nuestra vaya en nuestro cuarto donde tengamos resguardo de reemplazos hay que tener vaya una pieza de fusible de las características que ya está instalada por en caso de que se funda el fusible hay que reemplazarlo entonces esa sería una desventaja que una vez que se acciona para cortar la energía se funde y ya tenemos que reemplazarlo por un nuevo y en el caso del interruptor no eso voy a explicar más adelante al momento de realizar un cambio de fusible puede que el técnico instale uno que no sea el adecuado y esto podría provocar accidentes eso también sucede a veces lo que se busca es que no suceda por eso hay que vigilar que se cumpla con la adecuada iluminación con la que el técnico tenga conocimiento de características técnicas de sus fusibles y que se vigilen las cuestiones de seguridad de que en este caso el técnico o el operador se encuentre en condiciones de que pueda estar haciendo sus labores eléctricas y que pueda estar bien concentrado y en el entendido de que si va a hacer el cambio de fusible debe de hacer el cambio con la pieza de fusible que tenga las mismas características de lo que está reemplazando de lo que Gracias por ver el video. 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 Suscríbanse al canal. Dejen sus comentarios. Dejen sus comentarios. Siempre y cuando sea algo positivo. Para que mejoramos entre todos. Todo esto está bienvenido. No sigan al pendiente porque tenemos mucho contenido que les va a ser muy útil. Saludos a todos. En la esquina inferior derecha aparece un botón rojo. Haz clic en él y suscríbete al canal. Bienvenido. Bienvenido.